¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy San y aquí nos encontramos nuevamente en Crash Royale. Y bien amigos, tengo que mostrarles ahora mismo, empezando la batalla, una de las nuevas cartas que tengo y es esta de aquí. Pues vamos a ver un poco de su información y se trata de P.E.K.K.A.O. Claro, ¿se acuerdan que antes ya teníamos la carta que era mini P.E.K.K.A.? Pues bien, esta ahora es una carta épica y es mucho más grande, más poderosa como pueden ver. Tiene 510 de daño y eso que está en el primer nivel. Y bien amigos, esta carta se ha vuelto parte de mi baraja ahora y vamos a combatir utilizando esta nueva baraja para ver antes. A ver, a ver, a ver, a ver, para ver qué tal, cómo nos va. Bien, vamos a darle clic a batalla y ahí vamos pa' plus. Ok, a ver, ahora sí, esperando, buscando a la víctima. Listo, 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 a ver quién nos toca. Y se trata de... De ese KPRR. Bien, ok, ok, vamos a empezar poniendo esta choza de duendes. Ok, y esperaremos a ver cuál será el ataque que haga... Ok, horda de espirros. Bueno, eso es muy común, puros espirros. Vamos a mandar esto y lanzaremos esto por aquí. Listo. Listo, 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 listo. Y ahora mandamos al príncipe. Ok, el príncipe podría acompañado en este momento por estos espirros. Listo, 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 listo. Está funcionando muy bien, estamos bajando mucha vida, mucha vida. Vamos a destruir en nada ya la primera torre. Bien, la primera torre ya está lista. Lanza su orla de espirro. Él todavía hace un golpe. Segundo golpe, tercer golpe, no. Segundo golpe. Bien, está muy bien, está muy bien. Vamos a mandar ahora mismo a P.E.K.K.A. Que me parece que podría ser una presión excelente aquí a la torre. Listo, la maga ha sido destruida y nada. Y esta partida ya casi la tenemos ganada. A ver, vamos a ver por aquí. Mandamos. Esperamos un momento. ¿Qué carta va a lanzar? Listo, 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 listo. Y bien amigos, hemos empezado esta nueva batalla con una racha increíble. Con una suerte. Pero bien, vamos a darle vale y vamos a seguir a ver qué tal nos va en nuestra siguiente batalla. Tres coronas, tres coronas, perfecto. Más monedas de oro. Ya tenemos, a ver, 1197 copas y vamos a darle a la siguiente batalla. Ahora nos toca contra... Saca tu moco, saca tu moco. Bien, vamos a utilizar la choza. No, 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 no. Vamos a utilizar a los esqueletones. Esperamos, esperamos, esperamos que lo terminen ahí nada más. Listo. Cuidado, cuidado que por el otro lado lanzan al globo. Mientras nosotros utilizaremos a P.E.K.K.A. para que vaya a atacar. Ok, 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 ok. Cuidado con los esqueletones que ya saben que son muy fuertes. Aún así P.E.K.K.A. tenga mucho poder. No va a poder. Ok. Vamos a utilizar al caballero, al príncipe, perdón, por aquí también. Este es un duelo terrible. Y listo. Listo. Ponemos una choza de duendes. Un golpe, un golpe. Listo, un golpe. Ahora acá nos lanzan una horda de... Una horda de Spirro. Y nosotros atacamos. Bueno, la choza está muy bien atacando y aquí ya nos lanzan un dragón. Pero ese dragón no va a ser... Muy peligroso para nosotros ya que tenemos... Las armas necesarias para poder combatirlo. No, 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 no. Ese fue un error de nuestra parte. A ver, vamos a utilizar esta bola de fuego. Listo, 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 listo. Hemos destruido su torre en... Eh, a ver, a ver, a ver, ya. Nos ha bajado... Nos ha bajado la vida de esta torre del lado izquierdo hasta 800. Pero aún así nosotros tenemos una ventaja. Ya que podemos... A ver, vamos a esperar aquí... A la calavera con... Estas calaveritas. Y vamos a lanzar a P.E.K.K.A. por arriba. Bien. Ese va a ser nuestro ataque y hemos... Hemos, hemos... Cuidado, 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 cuidado. Bien, 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 bien. Vamos a tratar de... Listo, aquí lanzamos bola de fuego. Va a ser necesaria ahora mismo. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Cuidado con los Spirro's. También lanzamos a las calaveras por aquí. Y lanzamos también a la monquetera. Bueno, han destruido nuestra torre. Pero aún así nosotros tenemos una ligera ventaja. Vamos a lanzar al príncipe por aquí. Y cuidado, cuidado, cuidado. A ver, vamos a lanzar bola de fuego. Y mini P.E.K.K.A. por aquí. Ok. Lanzamos los duendes también. Los duendes con lanza. A ver, a ver, a ver. Bien. P.E.K.K.A. va... Empezamos con la muerte súbita. Acá lanzamos... A la mosquetera. Por aquí también lanzamos al príncipe. Ok, 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 ok. Lanzamos a los espirros. Y por aquí lanzamos bola de fuego. Bueno, bueno, no, no, no. Esto está... Esto está para cualquiera. Lanzamos a los duendes. También lanzamos a la mosquetera. Y por aquí lanzamos a los esqueletos. A ver, que ahora se viene el príncipe. Cuidado con ese dragón que está bajando mucho. Pero los espirros y la mosquetera deben ser suficientes. Ok. Por aquí lanzamos a P.E.K.K.A. Será... Hacer a la carga. También lanzamos a los duendes. Y lanzamos a la mosquetera. Bien, amigos. Ha sido una batalla reñida. Hemos estado a punto de ganar. Pero, bueno, creo que... Me faltó... Me faltó, no sé, un poco más de calma. Ya que estaba muy cerca de ganar. Pero, este... Sacatumoko nos ha... Bueno, hemos encontrado un empate. Que no está tampoco tan mal. Digamos que hasta el momento no hemos perdido ninguna batalla. Pero, ahora sí nos vamos por la victoria. Bien, colegas. Vamos a esperar que el elipser... A ver... Tome su punto más óptimo. Y aquí lanzamos a P.E.K.K.A. Se preguntarán, ¿por qué lanzas a P.E.K.K.A. Desde tan al fondo? Bueno, es obvio. Es porque me equivoqué. Digo poner la choza, pero... Bueno, ahora sí pongo la choza y se va con P.E.K.K.A. Aéreo y terrestre. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver cómo va a enfrentar... Listo, 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 listo. Vamos, vamos P.E.K.K.A. Vamos, 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 vamos. No sé que tú puedes. Cuidado con Valkiria. Cuidado con Valkiria. Que se viene con todo. Está a punto de ser derrotada. Y aquí lanzamos al Príncipe. Al Príncipe justo al lado de la Maga para que la derrote en dos golpes. Listo. Listo, lanzamos Bola de Fuego. Ok. Y eso debe ser todo para el Príncipe. Ok. Seguimos. Nos ha bajado un poco de vida. Lanzar de nuevo Bola de Fuego. Y eso ha sido todo ya para nuestra Choza de Duendes. Pero nosotros tenemos... En este momento podemos utilizar a P.E.K.K.A. Pero no. Vamos a esperar. A ver qué carta va a utilizar. Bueno, ahora sí tengo que lanzar. Lanzo a la Marquetera. Ya estoy viendo desde ahora que tiene muchos ataques. Muchos ataques desde lejos. Bueno, P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. A ver, a ver, a ver. Lanzamos a los Esbirros. Ok. Que se dan cargo de estas Calaveras. Cuidado con la Maga. Bueno, vamos a esperar que se acerque la Maga. Y vamos a atacarlo con... Con el Príncipe. Bueno, ha lanzado también un Príncipe. Pero ahora mismo lanzamos... A las Calaveras y al Príncipe. Listo. Lanzamos a la Mosquetera ahora. Y ahora es momento de hacer nuestra ofensiva. Ya que ha gastado gran cantidad. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, lanzamos a los Esqueletos. Y lanzamos al Príncipe. También por aquí lanzamos a la Mosquetera. Y lanzamos a los Duendes con Lanza. Ok, 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 ok. Bien, bien. Esto va a ser todo bien. Ahora sí, lanzamos a P.E.K.K.A. Bueno, eso, a ver... No, ok. Lanzamos Bola de Fuego. Listo, P.E.K.K.A. Tienes que ir. Y lanzamos al Príncipe también. Y, bien amigos, ha sido una victoria más. Aunque fue de una sola corona. Pero estamos hoy con la racha. Así como les dije, esta carta de P.E.K.K.A. Es una maravilla porque nos está dando una gran ventaja en el campo de batalla. Ok. Una coronita más para... A ver, necesitamos cinco más. Cinco más para obtener nuestro cojo de coronas. Podremos agarrarlo. Ok, vamos a intentar... Ahora toca con... Mouse Tune. A ver, vamos a... Por aquí lanzamos a las Calaveras. Y por aquí Bola de Fuego. Listo. Hemos gastado mucho el Ixip. Ok, vamos a esperar por aquí un momento. Se viene el Bebé Dragón. Pero nosotros lo vamos a esperar con la Mosquetera. Y con los Duendes con Lanza. Ok. Listo. Ahora es momento de nosotros llegar. Vamos a lanzar a los Esbirros también por aquí. Eso va a ser todo para el Príncipe. Vamos, tenemos que hacer nuestro primer golpe. Lanzamos a los Esqueletos. Listo. 1300, 1200. Bueno, vamos... Vamos por ahí. Vamos a esperar que el Ixip se recupere. No sé por qué ha puesto ahí su cabaña. Ha sido destruida muy rápido. Ya estamos con una ligera ventaja. Pero aún nada está dicho. Así que vamos... Vamos a esperar. Lanzamos al Príncipe para que se cargue en luna al Mini P.E.K.K.A. Ok. Y también por aquí lanzamos a los Duendes. Ok, 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 ok. Vamos, 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 vamos. Duendes, duendes, duendes. Lanzamos la Choza de Duendes. Ok, ahora vamos a esperar solo que no. Eso es lo que me temía. Ok, bien. Fue una jugada, bueno, no tan buena. Ahora vamos a tener que atacar de otra forma. Perfecto. Acaba el Príncipe. Lanzamos a los Esqueletos. Y también lanzamos a P.E.K.K.A. Bueno, Bebé Dragón está ahí. Lanzamos a la Mosquetera. Y lanzamos a los Duendes. Cuidado, 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 cuidado. Lanzamos bola de fuego. Justo, justo ahí. Perfecto. Cuidado, cuidado. Se viene el Esqueleto. Bueno, nosotros ahí vamos a lanzar ejército de Esqueletos. Justo aquí y justo por aquí lanzamos al Príncipe. También lanzamos a la Mosquetera. Y también lanzamos a los Duendes por aquí. Ese Bebé Dragón no puede pasar. Bien, 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 bien. Estamos ya muy cerca. Vamos, vamos. Sigan atacando, sigan atacando. Ok, utilizamos a P.E.K.K.A. Y lanzamos bola de fuego. A ver, bola de fuego. Perfecto. Se está acercando. P.E.K.K.A. Lanzamos a los Esbirros. Y también por aquí lanzamos a la Mosquetera. Y a los Duendes con Lanza. Lanzamos al Príncipe para evitar a estos Duendes. Y listo, amigos. Otra victoria más. Otra victoria más contra Hawa. 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 Bien, amigos. Como les dije, como les dije desde el comienzo de esta partida. Estamos con una racha increíble. No hemos perdido ninguna sola batalla hasta el momento. Pero aún así, nosotros tenemos que seguir enfrentándonos para buscar la victoria. Porque hemos hecho dos empates consecutivos. No, bueno. Esta última fue una victoria, perdón. Pero queremos la victoria de tres coronas. Vamos a buscarla ahora. A ver. A ver, a ver. Contra. Sí que papá. Iban bien. Vamos a esperar un momento. A ver. Listo. Lanzamos a P.E.K.A. Y lanzamos a los Duendes con Lanza. Y también lanzamos a los Esbirros. Ok. Ataques aéreos. P.E.K.A. es muy poderoso. Listo. Listo, listo. También lanzamos a la Mosquetera por aquí. Ataques aéreos. Ok. Ahí vamos. La Mosquetera contra el Bebé Drago. Va a llegar. Va a llegar P.E.K.A. Y vamos a lanzar Bola de Fuego. Ahí justo. Una calaverita. Bueno. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Una. No. Ok. Lanzan al Gigante. Me pregunto si tendrá una flecha. Es claro. Flechas, flechas, flechas. Para detener al Gigante. Vamos a detenerlo ahora mismo. Listo. Y también ahora nosotros nos vamos con el ataque. Ok. Los Bárbaros. Ok. Ahora lanzamos al Príncipe. Y listo. Este tiene que ser nuestro momento. Vamos a hacer un ataque. Me pregunto justamente. Iba a decir eso. Justamente. Lo que estaba pensando. Iban a lanzar a las calaveras. Pero esta vez las calaveras no pudieron hacer mucho. Ya que nosotros estábamos mejor preparados. Y lanzamos Bola de Fuego. Ese es el momento que estaba esperando. Bola de Fuego y a la vez un golpe mortal al dragón. Aquí lanzamos a los duendes con lanza. Vamos, 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 vamos. Y por aquí lanzamos a los esqueletones. Ok, 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 ok. Detengan, 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 detengan. Vamos, Mini P.E.K.K.A. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo, compañero. Bien. Lanzamos al Príncipe Mini P.E.K.K.A. Eso debe ser suficiente para detener a todos. Con cuidado que destruyen nuestra torre. Y ahora sí nos vamos. No vamos, no vamos, no vamos. No, no vamos a gastar esto. Vamos a utilizar a la mosquetera y a los espirros. Y por aquí también a los duendes con lanza. Ok, 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 ok. Está... 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 A ver, a ver, a ver. Una ligera ventaja. Y lanzamos a mi... A P.E.K.A., perdón. Ahora sí. Ahora sí la cosa se está poniendo mucho mejor. Lanzamos. Lanzamos... A ver, ahora a la mosquetera. También lanzamos por aquí los espirros. Ok, y lanzamos al Príncipe. También lanzamos a los duendes con lanza. Bien, el Príncipe va a hacer lo suyo. Ahora sí. Lanzamos bolas de fuego y justo ahí. Ok. Lanzamos a las calaveras. Vamos, tienen que detener todo eso. Vamos, vamos, vamos. Lanzamos a los duendes con lanza. Ok, 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 ok. Esbirro. Bien. P.E.K.A. por aquí hará su trabajo. Y bola de fuego. Bola de fuego para las calaveras. Perfecto. Vamos, mosquetera. Otro empate, colegas. Otro empate. Bueno, no sé qué está pasando. No hemos obtenido otra victoria de tres coronas. Pero, 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 pero... Bueno, digamos que estamos en, a ver, no muy, no muy, no muy, no muy mal, ni tampoco no muy bien. Hemos obtenido victorias y empates y hasta el momento ni una sola derrota. Bueno, vamos a darle una batalla más y vamos a ver si está aquí. Aquí tiene que ser, aquí tiene que ser el momento, colegas. A ver, ahora sí. Vamos a empezar con la choza de duendes. Ok, la choza de duendes. A ver, y vamos a esperar. A ver, cuál será su ataque. Ok, viene aquí ya el príncipe. Nosotros lo detenemos con estos esqueletos asesinos. Ok, y por aquí utilizamos bola de fuego para bajar la torre y a la vez a la maga. Listo. Bueno, eso es algo que estaba esperando. Iba a utilizar los espirros. Ahora mismo. Ok, 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 ok. La maga, la maga. Se muere la maga. Listo. Listo, pero nos ha hecho un gran daño. Nosotros también estamos haciendo lo nuestro por el lado izquierdo. Cuidado, 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 que viene. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Necesitamos protección, protección, esqueletos. Listo. Listo, listo. Vamos, 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 cuidado. Lanzamos bola de fuego. Bola de fuego. Listo. Ok, se viene, se viene con todo. No, va a destruir en nada nuestra torre. Y nosotros también utilizamos al príncipe. Listo. Bien, amigos. Es momento del ataque. Se va esta... Cuidado, cuidado con los esqueletos. No, no puede ser, no puede ser. Me están acercando. Y vamos a esperar, a ver. Vamos a esperar. Aquí lanzamos a P.E.K.K.A. Y también lanzaremos a la mosquetera y también a los espirros. Ok, vamos, tiene que detener, tiene que detener. Ahora sí. Cuidado, no. No, 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 no. Esa bola no hizo nada de daño. Lanzamos a los esqueletos. Y por aquí lanzamos al príncipe. Ok, 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 ok. También vamos a lanzar a los duendes con lanza. Y por aquí lanzamos los espirros. Y P.E.K.A. No, 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 amigos, no. Ok, colegas. Estuvimos a punto de perder todas las torres. Pero, bueno amigos, esto ha sido... No, no, no nos podemos ir con una derrota. Así que vamos a intentarlo nuevamente para quitarnos ese sin sabor de la última batalla. Bien, estamos aquí de nuevo. Juan Pineda, lo siento amigo, lo siento, pero este tiene que ser tu final. Y te lo digo justo antes de empezar la batalla. Bueno, vamos a comenzar lanzando a P.E.K.K.A. por aquí. Y también vamos a lanzar a los espirros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dicen que la cantidad, la cantidad, la cantidad. Ok. Ahora sí nos vamos. El príncipe, los espirros. Bien, es el primer daño. Ya no voy a lanzar... No voy a lanzar ahora mismo cartas. Bien, la primera torre ha sido destruida y nada. P.E.K.A. por ahí va a quedar. Listo. Se viene el bebé dragón. Pero para el bebé dragón ya tenemos preparada la mosquetera. Y también los duendes. Ahora lanzamos a las calaveras. Ok, ok, ok. Nos ha bajado mucha vida, si es cierto. Pero nosotros ya hemos destruido una torre. Así que vamos a tener que simplemente esperar un poco. Ser pacientes. Se viene la maga nuevamente. Vamos a lanzar bola de fuego. Y cuidado, cuidado, cuidado. Y lanzamos a P.E.K.K.A. aquí. Listo. Un solo golpe suficiente para destruir a la maga. Lanzamos a los espirros. A ver, espirros terminen con este bebé dragón. Y lanzamos a la mosquetera. Perfecto. Golpe de P.E.K.K.A. Listo. Primer golpe. Segundo golpe. Se viene Valkyria. Cuidado con Valkyria que es muy poderosa. Ok, ahora aquí lanzamos al príncipe. Termina con... Listo. Lanzamos bola de fuego. Justo ahí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Cuidado con las arqueras. Nuevamente lanzamos a P.E.K.A. Ya para este momento solo vamos a utilizar... Vamos a tratar de defender nuestra torre. Está muy lejos de ser derrotada. Mientras que la de él está ya casi... Casi por caer. Lanzamos bola de fuego. Ahí. Ok. Ok, 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 ok. Vamos a esperar que llegue. Lanzamos por aquí... Al príncipe. Otra maga. Perfecto. Lanzamos esqueletos. Y lanzamos a los duendes con lanza. Ahora... Bomba. Lanzamos a los desviros. Cuidado, cuidado que estamos a punto de caer. Y... No puede... No, 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 no. Puedo creerlo. No, porque amigos... Bueno, colegas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esta batalla. Y ya en la siguiente vamos a continuar. Y vamos a intentar recuperar la racha con la que nosotros empezamos este juego. Bien amigos, si es así, si les ha gustado, por favor, déjenme un like, comenten, compártanlo con sus amigos. Y para todos aquellos que son nuevos en el canal, suscríbanse, por favor. Estaré trayendo contenido nuevo todos los días. Yo soy San y conmigo será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!